El ser humano siempre ha buscado soluciones a sus problemas. Pequeños gestos que han cambiado a nuestras vidas. Inventos que han puesto fin a los aprietos del día a día. Como las lentillas, que consiguieron que nos atreviésemos a quitarnos las gafas para vivir como si la miopía no existiera. O los braques. Ya en Egipto, los faraones buscaban la sonrisa perfecta, aunque ellos usaban cuerdas hechas con tripas de gato a modo de braque. La gama de borra poligrafo. Oh, no, esto no fue un buen invento. El desodorante. Un método para luchar contra la hiperhidrosis. Bueno, ya sabes para qué sirve. Vayamos a lo importante. Auto-stick. Oh, auto-stick. Los correctores estéticos para orejas que están cambiando solo con un pequeño gesto. La vida de muchas personas.